Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y hoy quiero compartir con ustedes las tendencias de diseño y decoración del año 2024 y los expertos este año prometen muchísimos colores excéntricos, combinaciones, mezclas para llevarnos al romanticismo. La idea es que creemos hogares con carácter y espacios llenos de personalidad. Veremos muchísimos colores de los años 70, así es de que si tú disfrutas esta clase de videos asegúrate de suscribirte, regalarme un like. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con los estilos y las cosas que más se usarán. El primero es uno que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo y es el estilo cabaña. Este es un estilo que poco a poco se ha ido conociendo y cada vez se ha hecho más popular y este año 2024 se va a hacer tendencia. Es un estilo moderno cabaña inglés, un estilo muy europeo, elegante, tradicional, con piezas que se ven como muebles para cocinas, para los gabinetes, las cajoneras, las consolas. Se verán y se sentirán confortables y cómodas. Otra cosa que se va a seguir usando muchísimo son las paredes de acento porque esta es la forma más fácil de darle personalidad y carácter a una habitación, comedor o sala. Seguirán en tendencia las paredes de acento con diseños de madera. Si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos hace dos años y el año pasado en el comedor y aquí en la sala hicimos un diseño con madera. Yo les voy a dejar esos videos por acá al final del video. Por si tú te animas a hacer estas paredes de acento que dan elegancia y se ven súper lindas. Otra cosa que se va a usar muchísimo va a ser el papel tapiz de pared a pared o también puedes poner el papel un poquitito más abajo de la mitad de la pared. Pones moldura y después pintas la parte de abajo. Le das un diseño, se verá muy lindo, fino y de lujo. O si tú no quieres invertir y gastar tanto tiempo o dinero, simplemente pinta las paredes. No solamente se está usando una sola pared de acento, sino cubrir todas las paredes. Entonces, darle a una habitación, a un espacio, un solo color. Otra cosa que yo no pensé que volviera a estar de moda son los pisos alfombrados de pared a pared. Otra cosa que se va a usar muchísimo es la combinación y mezcla de épocas históricas. De vez en cuando puedes usar una pieza de arte antigua con diseños modernos. También los milenios buscarán arte contemporáneo, arte callejero y arte digital. Este estilo es el estilo minimalista. En este año 2024 se seguirá la tendencia del minimalismo. No como se conoció hace muchísimos años que el minimalismo era como no poner nada. No poner arte, no poner cuadros, ni una sola decoración y todo muy pálido, muy blanco. No había así como que se veía como triste. No. Aquí la idea es que realcemos los productos o las decoraciones y elementos y que sean funcionales, eliminando cosas innecesarias, asegurándose que no solo se vean bien, sino funcionales y eficientes. Pero sí usando decoraciones en las mesas y también poniendo cuadros alrededor de la casa. Ya saben que siempre el ser humano está buscando la comodidad. Por eso esto del minimalismo, tanta gente le ha gustado. A mí me encanta, me encanta decorar, pero no me gusta poner 20 cosas. Solamente en Navidad. En Navidad sí me quiero botar la casa por la ventana y poner todas las decoraciones. Pero ya en el resto de las épocas sí poner dos, tres cositas. Para nosotras las amas de casa poder hacer todo, organizar y limpiar fácilmente. Seguimos ahora con otro estilo y es el estilo farmhouse o casa de campo. El año pasado se creía que este estilo ya no iba más, pero este año se va a usar el estilo moderno farmhouse. Reaparece como uno de los estilos favoritos de las personas por sus decoraciones y diseños simples, pero esta vez en farmhouse moderno y minimalista. Seguimos con el estilo contemporáneo. El diseño contemporáneo tiene diversos estilos porque ellos van yendo con la época del momento. Pero el que más se usa ahora y que a mí me encanta es el estilo contemporáneo de los mid-century. O sea, como de mitad de siglo. Me encanta por el diseño de sus muebles, los cortes. Estas piezas son hechas para la comodidad. Por ejemplo, este estilo contemporáneo para cocinas en color negro serán cada día más populares. Este es un estilo contemporáneo para darle como un negro dramático. Los mesones o los countes se usarán de piedra natural, de mármol, de granito. Esto añade muchísima textura y comodidad. Con este estilo puedes usar mucho arte para las paredes, para las mesas o las consolas. Puedes usar en tus salas sofás grandes y sillas de otra forma, de otro estilo, que puedes poner dos a un lado, dos al otro o incluso uno a cada lado de diferente color, diferente forma para darle más vida y carácter al espacio. Para las habitaciones asegúrate de usar las cabeceras acolchonadas con telas, cabeceras grandes que darán elegancia. Para este estilo contemporáneo puedes usar en el comedor sillas mezcladas y combinadas para resaltar el look, pero que sean más o menos de la misma escala. Aunque de diferentes colores y materiales, esto lo va a hacer lucir precioso. Y finalmente le puedes poner una decoración contemporánea con materiales naturales y orgánicos como madera, ratán, piedra o lino. También muy de moda en los muebles, los bordes curviados, en las sillas, en los sofás, en las mesas del comedor, las mesas del centro de sala pueden ser redondas. Incluso también en los marcos, en los arcos de las puertas, también que sean redondeados en la parte de arriba. Otra cosa que puedes hacer es en alguna pared que tengas algún mueble, puedes pintar un arco de otro color. Esto también lo hará lucir muy lindo y del estilo contemporáneo. Seguimos con otro estilo que es el estilo boho. Este estilo en realidad es como un estilo que cogió idea de otro estilo, de aquel otro y se formó el estilo boho. Con colores cálidos, este estilo toma inspiración de otros muchos estilos, utilizando materiales como madera, ratán, piel y colores blancos y cremas. A veces también colores terracotas y plantas. Ahora vamos rápidamente con los colores para decorar en este año 2024, que estarán más en tendencia. Tonos fuertes y oscuros, como el vino tinto. Este es un color que ya saben que se usaban hace muchísimos años, ahora está recobrando vida, porque estos colores vino, el color burgundy, son unos tonos como que dan mucha elegancia. Son unos tonos así como de virreyes, muy bonito para decorar salas, habitaciones. Incluso también puedes hacer una pared de acento en el baño. Se ve súper precioso y de verdad que da esto un carácter y una personalidad a cualquier espacio. Y con este color, la tendencia con los aterciopelados. Esto es gracias a que recientemente han dominado los neutrales en los interiores de los hogares. La gente cada día está redescubriendo colores para su hogar. Otro color muy de moda es el color ámbar y los colores miel. Para los comedores, muebles, como mesas, sillas e incluso para el piso. Si tienes un piso de madera, una madera ya no se está usando las maderas tan claras, sino la madera un poquitito más oscura. No oscura total, pero como un color miel. Otros colores muy en tendencia son los tonos metálicos, como el acero, cromados, aluminios. Estarán en todos lados. Después de muchos dorados y metales negros que habían dominado, ahora la gente tiende a buscar los tonos cromados y niquelados para darle a sus hogares un look más sofisticado. Otro color que viene muy de moda es el color Rich Brown o un color café. Es un color cálido de tono tierra. Con este puedes crear unos diseños en tu hogar que hará sentir el espacio acogedor, combinándolo con colores crema. Será un espacio que se verá lujoso y va a dar una combinación súper linda de luz y brillo. Otro color es el verde tierra y el verde pastel. En este año veremos colores que traen calma, como el verde menta, el verde tierra y los verdes oscuros también traerán elegancia a cualquier espacio. Sin olvidarnos del siguiente color, los tonos azules. Los azules claros, azules cielo que traen calma y traen tranquilidad. Este color nunca pierde la popularidad porque es un color que conecta con el mundo, ya sea en claro, con el cielo y el agua. Es un color que la gente se relaciona fácilmente. Otro color también que la gente está usando mucho son los como naranjas, como los terracotas, que también añaden personalidad a una pared. Lo puedes usar también en los objetos decorativos, como los cojines o los accesorios. Otros colores también que seguirán de moda son el negro y también seguirán los colores neutrales, pero los neutrales cálidos. Añadiéndoles pues sus plantas para darle vida, añadiendoles otro color para que realce la belleza de estos colores neutrales. Ahora sí, les voy a revelar el color del año. Según el Instituto Pantone, es el color durazno. Este color lo verás no solamente en los diseños de interiores, sino lo verás en la moda de vestir, gráficas en diseños multimedia, en los comerciales, en la televisión, pero en decoración lo veremos en alfombras, comedores, en telas, en papel tapiz, en cojines, en cortinas, cubre camas y muchísimas otras cosas más. Claro que no porque tengas una cortina en color durazno vas a tener el cubre cama color peach, la alfombra color durazno, sino que hay que tener un balance. Si tú tienes la cortina de ese color, pon tu cubre cama de un color cremita, puede ser otro color, la alfombra también de otro color para darle balance a los espacios. Así es amigos de que bendiciones a todos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Yo sé que no vamos a ir a correr, a comprar y a deshacernos. No, pero podemos si vamos a redecorar algún espacio o si vamos a arreglar nuestra casa, podemos hacer muchas manualidades, podemos pintar, podemos poner nuestra casa como un poquitito al día de muchas maneras sin gastar tanto dinero. Así es de que no te pierdas los siguientes videos que vamos a sacar el resto de este año porque les voy a traer muchísimas ideas. Bendiciones a todos. No se les olvide regalarme un like antes de irte. Besos. Chao. Chau. Chau.